Música ¡Y pisa! Música 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 Y pisa! Música Música Y pisa! Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Visa! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. Viciosa. 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 ¡Gracias! 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 Escucha lo que digo y podrás pensar La música esta noche te va a hacer vibrar Va a saltar al ritmo de la salsa Delirar la disco prebalsa Por eso escucha la música y entra en acción Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Salsa Fluye por tu cuerpo una sensación Un presentimiento una emoción El calor que trae la salsa sin parar Que siga la marcha Por eso escucha la música y entra en acción Eléctrica Salsa 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 Más información Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Gracias.